LTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en La Habana a Elizardo Sánchez. Él es el director de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Muy buenas tardes, bienvenido al programa La Tarde. Sí, buenas tardes, señor Calderón. Saludos para usted y para la teleaudiencia de las Américas. Señor Sánchez, ¿a qué se debe esta ola de arrestos en una sola semana en Cuba? Bueno, esto ha sido casi una historia permanente bajo un gobierno como es el de los hermanos Castro, que ahora mismo está entrando en su año 57, ejerciendo el poder y no ejerciéndolo muy bien que digamos. La cantidad de personas detenidas por motivos políticos cada mes es muy alta. A principios de este año que terminó pasaba de los mil y en los últimos meses está en el entorno de los 400 casos. Y el gobierno ha despedido el año 2014 y saludado, entre comillas, el 2015 con más represión política. Yo corroboro los datos ofrecidos por mi colega Juan Goberna, aunque ciertamente ya todos fueron liberados. El día 30 detuvieron a 60 pacíficos opositores. En el día de ayer a otros 18 y es el caso que ahora mismo solamente queda bajo arresto, según noticias o según informes de fuentes familiares, la artista Tania Bruguera. ¿Qué se puede esperar para este 2015 con estas detenciones? El martes pasado, como ya lo indica, habían sido detenidos decenas de disidentes que también pretendían participar de un performance de esta artista, de Tania Bruguera. Y la mayoría fueron liberados, pero la represión sigue en Cuba. Sí, lamento decir que el pronóstico que hace la Comisión Nuestra de Derechos Humanos no es muy optimista a corto plazo, porque no vemos al gobierno dispuesto a hacer las reformas que el país necesita. Seguimos teniendo en Cuba, hoy por hoy, la peor situación de derechos civiles y políticos, así como también de derechos culturales, laborales, sindicales, en todas las Américas. Y esto no es algo por lo cual podemos estar satisfechos y es una fuente de tensiones que van en aumento entre el régimen y la mayoría de la población. En un comunicado, el Departamento de Estado ha manifestado preocupación por estas detenciones. ¿Podría de alguna manera afectar el levantamiento del embargo del que se habla, el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y además lo que va a votar el Congreso de los Estados Unidos? Bueno, en cuanto al embargo de Estados Unidos, que por cierto, la Comisión Nuestra siempre ha estado en desacuerdo con esa medida por razones obvias. Y estamos a favor de la libertad de comercio. Creo que no está en agenda que se suspenda esa medida de sanciones económicas unilaterales, porque de lo que se ha hablado hasta ahora es de restablecimiento de relaciones diplomáticas. Porque creo que el tema del embargo depende de una decisión del Poder Legislativo norteamericano. Pero ciertamente este mismo restablecimiento de relaciones nos parece que es algo apropiado. Es bueno que las naciones tengan canales diplomáticos para comunicarse y que resuelvan sus problemas en forma pacífica, usando esos canales que no hagan la guerra. Lo mismo pensamos, por ejemplo, en cuanto a Israel y Palestina, que debieran tener relaciones de mutuo respeto y normales entre Estados independientes. Pero no habrá una relación de causa y efecto entre esta normalización de la relación bilateral entre La Habana y Washington, o sea, entre ambos gobiernos, y la situación de derechos humanos en Cuba que seguirá siendo, como hasta ahora, muy desfavorable. Y eso será así mientras el gobierno no haga las reformas que necesita Cuba. ¿Pero no debería Estados Unidos exigir, como parte de estos requisitos, por lo menos para restablecer relaciones, el respeto a los derechos humanos, el cese de la represión? Bueno, Estados Unidos y todas las regiones democráticas del planeta lo piden, no solo a Cuba, sino a otros gobiernos violadores, que lamentablemente hay unos cuantos por ahí. Pero los gobiernos violadores, como es el de Cuba, Guinea Ecuatorial, Corea del Norte, Irán, bueno, y otros más, alegan que lo que sucede en sus países tiene que ver solamente con la soberanía nacional, lo cual es un pretexto inaceptable y prosigue las violaciones. Cuba, en ese aspecto, el gobierno de Cuba es una especie de oveja negra en el sistema interamericano. ¿Y por qué estas contradicciones? ¿Por qué, por un lado, el régimen de Raúl Castro se propone liberar 53 presos políticos en medio del acuerdo con los Estados Unidos, y por otro, sigue metiendo disidentes a las cárceles? Bueno, no hay... hay una contradicción, pero en esto el gobierno está actuando de manera coherente con su teoría y su práctica de gobierno. Y en ese mismo punto de la escarcelación anunciada, de esa cantidad, que no es oficial todavía, de más de 50 presos políticos, o sea, de prisioneros condenados, también se muestra el carácter, digamos, inhumano del régimen de los hermanos Castro, porque si la decisión la tomaron, la decisión política, la tomaron hacia el 17 de diciembre, lo razonable es que hubieran escarcelado a todas esas personas para que estuvieran junto a sus familias durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y es el caso que ya entrando en el año 2015, siguen todos en las cárceles. Pues quiero agradecerle mucho este contacto, señor Elizardo Sánchez, director de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, por este contacto desde La Habana. Esperamos, por supuesto, tener noticias de estas personas que están detenidas y su pronta liberación. Muy amable. Gracias a usted.